¡Suscríbete al canal! 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 escalante, mantener a su boxeador a la distancia, se ve chiquito el ring con escalante arriba de él, se ve un ring pequeño, pero es la estatura de escalante impresionante, hace 140 libras, este boxeador trabajándolo muy bien, va a dar que hablar a este boxeador desarrollando lógicamente todas las habilidades que su cuerpo le permitan hacer, tiene alcance que es uno de los factores más importantes y saber esquivar y salir del ring, eso es mucho, ahí amarra a escalante para sellar toda ofensiva de Urbina, Urbina totalmente desesperado, son seis asaltos de tormento para Urbina porque no va a hallar muy difícilmente cómo lograr meter golpes a escalante quien está haciendo el movimiento para atrás dejando fuera a distancia a Urbina. Segundo asalto. Segundo asalto para escalante, escalante supo mover, Fritos Palacios. Gracias José. Suena la campana, vamos al asalto número 3. Y aquí estamos ya en el, bueno este pleito es ya mitad de camino, es de seis vueltas, estamos ya en el round número 3, esta es la transmisión de Buffalo Boxing en el Facebook Line en directo desde la cancha municipal acá en Malpaisillo y en diferido por Canal 6. Llevándoles el boxeo a toda Nicaragua y fuera de nuestras fronteras, ahí se embalentona el muchacho Urbina, llevándolo a las cuerdas a escalante, soltando los volados, luego la respuesta inmediata de escalante con esa mano izquierda al costado de José Urbina o de Ramón Urbina el chontaleño. Luego viene la presencia de Mohamed Soumaoro. Contra Moisés Olivas de Ciudad Sandino en la pelea internacional de la noche. Soumaoro, boxeador africano de Guinea, pero que reside en Canadá y que ahora va a estar haciendo carrera acá en nuestro país. Firmó este fin de semana con la empresa Buffalo Boxing para realizar sus combates acá en Tierras Pinoleras. Así que saludos para Félix Galvarado, el gemelo, el campeón del mundo de la FIB. En unas cuantas horas Félix estará defendiendo la corona allá en Kobe contra Reya Konishi. 4 y 30 de la mañana del domingo. Exactamente será el combate. Vaya la derecha ahí Urbina. Hacia adelante. El amarre ahora, cuida un cabezazo. Se queja de algo Escalante. Lo revisa Méndez y van a continuar las acciones. Capítulo número 3. Cuando vi el arranque del pleito y vi con Exigen ahí la respuesta de Urbina. Golpeando fuertísimo a Escalante que le da un empujón y se va hacia atrás por completo Urbina. Se arrecha ahí en el buen nicaragüense Escalante. Y colectaba bien la mano izquierda hacia el cuerpo de Urbina. Saludos para Norland Pineda ahí en Panamá. Está siguiendo la cartelera de Buffalo Boxing de este Panamá. Johnny Ramírez en Colombia. Jordan Escobar también se está reportando a esta hora. Y una serie de comentarios y saludos que tenemos acá en la página de Buffalo Boxing. Va a terminar aquí el asalto. Suena la campana. Y aquí termina el asalto número 3. Así es, Carlitos Palacio. Cuarto asalto de este cartel boxístico de Buffalo Boxing. Donde está combatiendo Gabriel Escalante, calzoneta roja. Con seis pies de estatura contra Ramón Urbina de Juigalpa. Un poco desesperado ya Urbina. Escalante lo ha dejado prácticamente como el gato y el ratón. Está jugando, ha ganado ampliamente los tres asaltos anteriores. Y este cuarto asalto no lo veo tan interesado en querer ya terminar el combate. Está yendo para atrás, contragolpeando. No está en ofensiva, no está en modo ofensiva. Escalante ahí trabajando esos golpes largos. Trabajando ahí su mano izquierda. Muy bien, conectándolo muy bien. Solo es ponerle un poquito el acelerador, creo, escalante. Y ya ahorita... ¡Oh! Está golpeándolo. Lo está aniquilando lentamente escalante con golpes... Con golpes letales, sí, pero esporádicamente no quiere él meter el acelerador. Está yendo para atrás con esa mano izquierda al frente en punta. No tiene que confiarse, sí. Ahí falla, ahí escalante un óper que iba con todas las malas intenciones en forma de gancho... ...y lo convirtió en óper en el medio camino. Ahí Urbina queriendo cerrar salida. Alberto Méndez, el tercer hombre del ring, ahí atento para separarlos. Y darle continuidad a este combate de seis vueltas. Pactado el combate de Escalante y Urbina de Juigalpa. Hasta ahora el primer golpe que se ve de Urbina llegar en un contragolpe pasando el yate y yéndose por encima. Es lo único. No ha podido Urbina. Y es que es muy difícil. La estatura de Escalante no le permite. De por sí Ramón Urbina es bajo de estatura y Escalante bien alto. No le da alcance de llegar a la humanidad. Es más, ni los golpes bajos ha podido conectar Urbina. Molesto y Urbina da golpes a los costados. Creo que Escalante lo tienen que mandar ya en modo ofensivo y a terminar este combate. Diez segundos para que finalice el cuarto asalto. ¿Qué no quiere atacar Escalante ahí? Suena la campana, finalice el cuarto asalto. Finalizó, se finalizó el cuarto asalto. A punto, a punto ya va a sonar la campana para el quinto asalto. Alberto Méndez ahí esperando que suene la campana. Vamos contigo, Carlito. Gracias, José. Quinto asalto de seis. Yo creo que ahora sí es el momento que Escalante se decida. Porque en realidad tiene que ser más ofensivo. Con todo respeto. Pero este tipo de rivales tiene que acabarlos en los primeros asaltos. Él está queriendo acá recorrer toda la ruta. Aparentemente va ganando la pelea. Fácil, claramente. Pero sí tiene la posibilidad para noquear a Urbina. No ha querido. Aquí estamos en el asalto número cinco. Ojalá que el hombre se decida acá a soltar más ofensiva. Y terminar el pleito. Porque él puede noquearlo. Está buscando su victoria número nueve, Escalante. Mientras que este muchacho Urbina está buscando su éxito número cinco. En el centro del ring ambos. Sigue soltando su mano izquierda. Pero todos quedan en los antebrazos, en los guantes de Urbina. El último golpe de gancho de mano izquierda sí llegaba. Haciendo un poquito de daño a la humanidad de Urbina. Bailoteando, utilizando aquí todo el ring, Escalante. Prácticamente como jugando con Urbina, pero no. No está luciendo bien en esta noche acá en Malpaisillo. Va hacia adelante Urbina. Soltando siempre su izquierda. Lo conecta en esa última. Aquí estamos, amigos, desde Malpaisillo. Transmisión de Búfalo Boxing en el Facebook Live. Y en diferido por Canal 6. Mayor fortaleza, más agresividad. Eso hace falta en Escalante en estos momentos. No lo hemos visto. Bailotea va hacia atrás. Cosas a mejorar, por supuesto, en las siguientes presentaciones. Va Escalante ahora hacia adelante. Agarra un poco de valor acá a Urbina. Y soltando bombazos de mano derecha. Que debe de ser su principal arma para poder hacer algo ante este gigante Escalante. Lo separa Méndez. Bien, la mano izquierda. Que se la ha conectado en varias ocasiones acá a Urbina. Pero sin potencia, sin contundencia. Vaya Urbina. Urbina haciendo lo que se pueda. Un tal de hacer daño a la humanidad de su rival. Pero aquí Escalante es el hombre que tenía que proponer. Es el hombre... Es el prospecto. Es el que puede hacer algo todavía dentro de su carrera. Va a sonar la campana, va a sonar la campana. Aquí se va el rao número 5. Y Escalante. Sexto y último asalto. Aquí, amigos, sonó la campana. Vamos al sexto y último asalto. De este pleito pactado en las 140 libras. El gigante Gabriel Escalante contra Ramón Urbina. Los cinco asaltos los ha ganado el capitalino. Va enrumbándose a una victoria fácil y clara. Pero no contundente. Urbina echando ya los restos acá para intentar hacer algo. A lo mejor ahí, a vivo un poco. Esa friez que se tiene Escalante. Frío, frío, frío el muchacho. Cosas que tiene que mejorar para sus siguientes combates. Tienes que llegar con decisión. Con ganas de querer ganar el pleito. Más y cuando tenés todas las ventajas sobre tu rival. Lo separa Méndez. Luego vendrán ya los últimos tres pleitos. Combates estelares de la noche. Zumaoro Mohamed contra Moisés Olivas. Ramiro Blanco contra Eliezer Lanzas. Y en la estelar, Aarón Juárez contra Jordan Rodríguez. Últimos tres combates acá en la cancha municipal. De mal paisillo. Va hacia adelante Urbina. Así que señores. Es que todavía no hay. Ha bajado prácticamente los decibeles este combate. No ha habido golpes fuertes. Golpes contundentes. Golpes sorteros. Nada, hermano. Ahí llegó bien Urbina con la izquierda y derecha. Bien, ahora sí una derecha. Por fin conectó bien con la derecha escalante. Último round. Último asalto de la batalla. Estamos en directo desde el mal paisillo. Nuestra página en el Facebook Live de Buffalo Boxing. Aquí va a terminar el combate. Va a sonar la campaña y se acabó el pleito. Se acabó, señores, el pleito acá. Terminó el combate. Ganador por decisión unánime de los jueces. Gabriel Escalante. Bueno, gana Gabriel Escalante. Decisión unánime. Pero tiene muchísimas cosas que mejorar este muchacho en su futuro. Victoria clara acá de Escalante. Llega a nueve victorias. Llega a nueve victorias.